El líder estudiantil Rodrigo Espinosa dio a conocer que el contexto en que se encuentra la nación ha afectado de alguna manera a los jóvenes, sobre todo con la depresión, ya que los excarcelados, la mayoría, no han podido reintegrarse a la sociedad. Se está viendo lo que es el truncamiento del futuro. Hay muchos estudiantes que perdieron los estudios ahorita y ya no tienen mayores posibilidades para volver a reintegrarse a la sociedad. Y eso es lo que nos viene afectando de manera crítica, la verdad, psicológicamente. Y buscando en los procesos de vida también es un poco incómodo, por lo menos como juventud a veces se nos complica. Por ejemplo, los asedios y todos los acosos se nos llega a complicar porque de un espacio a otro a veces las distancias son muy grandes. Inclusive hay algunos casos que después de la cita psicológica algunos son esperados y son golpeados, amenazados. En otros casos es un proceso difícil, la verdad, y ya estamos viendo que la depresión nos está llevando a casos peores de lo que es el suicidio. Espinosa afirma que le preocupa que continúen los suicidios producto de dicha depresión. Se puede decir de una manera vulgar que sí pueden haber más, inclusive si no se tratan adecuadamente, la verdad, y lo mayor posible. Porque lo que más se hace falta es un... en parte para lo que a los jóvenes les afecta es el cariño principal de lo que es la familia o las amistades que perdieron en este proceso, de esta lucha también. Y es algo de lo que les está afectando, nos está afectando la verdad. Inclusive se puede decir que lo que es la falta de integración a la sociedad es lo que más nos complica, porque en las calles se nos tilda de una manera diferente. Y lo que es el acoso es que una persona lo traten como terrorista, golpista, la juventud lo golpea porque se nos mira como discriminación mayormente ahora. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.